Doña Carmen, propietaria de un puesto de jugos, se preguntaba ¿Qué hago con este dinerito extra? Vení gastalo. Luego se preguntó ¿Y qué provecho saco al ahorrar? Ahorrando con Banco Fácil ya ganás. Bienvenidos todos. Porque sortea 20.000 bolivianos de lunes a jueves. 70.000 cada viernes. Y 2.000.000 de bolivianos en el sorteo final. Hacete caso, porque ahorrar ya es ganar con la cuenta. ¡Fabulosa! De Banco Fácil. Esta entidad es supervisada por ASFIC. Esta actividad está autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos AJ. Oda.